Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que todo muy bien. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. En esta ocasión, como lo pudieron ver en el título y en la miniatura de este video, vamos a aprender a cómo borrar o eliminar el historial de búsqueda de Google Chrome. El que aparece aquí. Cada vez que hacemos clic aquí, aparecen las búsquedas. Bueno, esto se hace rápido, así que desde ya quiero pedirles que se suscriban, activen la campanita, comenten, dejen su like, compartan este video y decirles que en la descripción de este video van a encontrar muchos más videos justamente y listas de reproducción para que aprendan mucho. Bueno, estamos en Google Chrome, nos vamos a la barra de direcciones, a esta, miren, esto es desde la PC, obviamente. Dentro de poco haré un video sobre cómo hacerlo desde el celular. Bueno, nos situamos aquí, hacemos clic y escribimos lo siguiente, presten atención. myactivity.google.com, así, fíjense, presionamos Enter. En este caso, yo lo voy a hacer desde otra cuenta. Si ustedes tienen otras cuentas, hacen clic acá y eligen la otra. Yo lo voy a hacer desde aquí. Me va a llevar a la misma página, miren. Bueno, una vez aquí en mi actividad, hacemos clic en eliminar actividad por. Ahora, pulsamos en desde siempre, para que se borre el historial de búsquedas desde el principio, por completo. Aquí pueden ver que dice seleccionar todo, está todo seleccionado, entonces hacemos clic acá para deseleccionar todo. Y elegimos, obviamente, búsqueda, que quede solo esa marcada. Clic en siguiente. Aquí pueden ver las búsquedas. Pulsamos en eliminar. Se ha completado la eliminación. La actividad que has seleccionado se está eliminando de forma permanente de tu cuenta y dejará de estar vinculada a ti. Entendido. Hacemos clic. Y eso es todo lo que hay que hacer. No olviden suscribirse, activar la campanita, comentar y ustedes ya saben todo lo demás. Cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima. Chao. Chao.